Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame tu gracia, tu poder Dame tu corazón Dame tu corazón Para ser como tú Para ser como tú Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón Tus pensamientos, tus pensamientos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón